Mira, yo he estado también, es una de las cosas que yo he hablado con el gobernador, Cabeza de Vaca, para que en las visitas que hagamos a La Pulga nos acompañen agentes del Ministerio Público, no en un ánimo de provocación, porque también no pretendo que se haga una guerra campal ahí en estos mercados. Yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos líderes y haciendo del diálogo mi mejor herramienta para poder encontrar concilio, poder encontrar acuerdos, ¿verdad?, para que sea lo menos doloroso el cambio este. Pero no nos vamos a dejar, no vamos a permitir que nadie cobre ni un solo peso por cuestión de acomodo o que sea si algún ciudadano, cualquiera que sea, quiere irse a instalar ahí a La Pulga, que tenga que pertenecer o a cualquier partido político, ni siquiera, ni inclusive, ni al mío, a ningún partido político, a ninguna organización, simple y sencillamente, con su voluntad, con su desempeño, con el bien hacer, el bien tener, el bien ser, establecerse en estos mercados, que ahí depende muchísimas familias y no los vamos a dejar solos a ellos, vamos a acompañarlos. Yo pronto estaré despachando desde La Pulga, estaré trabajando ahí y teniendo este contacto de manera directa y permanente.